¿Cómo te sentiste cuando viste a Omar hoy? Bien. Bien. Bien, bien. Qué pocas palabras hablas. No, me da alegría verlo. Shut up, bitch. Más tranquilo también de saber que está bien. ¿Sabes? Se lo juro. De verlo tan contento. ¿Por qué es que sentiste tú? Te he visto llorando por las esquinas. ¿Por qué es que sentiste tú, Ruslana? No. Al verlo hoy. No. Te lo pregunto porque sé que a ti te importa también. Sí, muy bien. Como a todo el mundo, pero... Lo he visto contento, lo he visto contento. Sí. Estoy mejor ahora que lo he visto. Me es mono. Ya. Me dijo que vio el paso de micro. O sea, el paso de micro no, el repaso de gala. Que estábamos llorando como Magdalena. De, de, ay Dios. Cuando pusieron su canción. Ay Dios. Yo lloré como Magdalena. Y me dice... ¿Qué me dijo? Me dijo algo rollo. Te he visto en la... En el repaso de gala, no sé qué. En plan, como diciendo que es mono. ¿Sabes? Me dijo, te vi llorando por las esquinas. Y yo... Es que estuve... Mira. Y todavía escucho la canción. Y se me saca una lágrima. Bueno, pero ya sabemos que nos ha muerto. Sí. Y yo creo que nos ha muerto, tía. O sea, estábamos llorando demasiado. O sea, Álvaro, es un proceso de duelo. En nuestra realidad, la burbuja que tenemos aquí... Ya. O sea, él ya no está. Es como si se hubiera muerto, ¿sabes? Ya. Es como, ya está. En esta vida... No podemos hablar con él, claro. En esta vida, ya no está. Ya. Le quiero mucho. También le quiero un montón. Tan bueno. Tan... No sé. Qué lindo, más lindo, mi niño. ¿Qué le puede ser más lindo o más? No. Es lindísimo. No sé. En plan, los veo y veo que están bien. Y es como... No da tanto miedo salir. Ya. No sé, tío. En plan... Que ya no me quiero ir. O sea, no me quería ir antes. O sea, obviamente no me quería ir. Pero ahora es como... Me da como el... No, 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 no. Antes lo veía como que vale. En plan... O sea, ya he conseguido mucho. En plan, ya es... Como que estoy tranquila. Me vaya cuando me vaya. Me da igual. Pero ahora es como... No es el hecho de... Ay, me voy y tal. En plan, no habré conseguido nada. No. Pero es el hecho de... Me da miedo. Irme, no quiero irme. En plan, de la burbuja. No quiero... Ya. No quiero ver... Si no me tocó el modo total. Sí, sí. No quiero ver el mundo. No quiero... Me quiero quedar aquí para toda la vida. Total. Yo no sé si seré capaz de llegar al final, pero yo voy a por todas. En plan, otra cosa es que yo crea que sea capaz de llegar. En plan, tipo... No por ser capaz de fuerza, sino de talento, ¿sabes? En plan, no sé si ya tiene el talento para poder llegar al final. Pero... Yo voy a por todas. O sea... Sí, total. Voy a por todas. O sea, voy a piñón. En plan... Qué guay, me encanta tu actitud. No, no, yo estoy aquí a muerte. En plan... Te lo juro. Qué guay. Nunca he estado tan determinado en hacer algo en mi vida. No, yo, o sea... Pero también te digo que llevo así desde el principio. Es verdad que tienes semanas más flojas. Ya. Y semanas más fuertes, pero... Yo siempre he estado muy a tope aquí. En plan, parece que no, porque no lo digo. Pero a veces que no tenía ninguna gana de hacer, yo que sé, la mejor interpretación. O sea, no porque no me gusta la clase de Abril. Me encanta la clase de Abril. Pero es como la más emocionalmente demandante. ¿Sabes? Pues a lo mejor estás mal y tienes que de repente hacer como que estás súper feliz. Y lo he hecho. En plan, yo por ejemplo, Anjoli. El último día que tuvimos interpretación con Abril. Anjoli era mucho de guarreo. Y no tenía nada de ganas. No me sentía ni sexy. Ni empoderado. Ni tenía ganas. Solo quería llorar. La mierda, pero lo he hecho bien. Yo creo que cada semana, yo por lo menos, en plan, cada semana, o sea... A mí me gustaría sufrir menos. Superar el reto. Sí, no, ya. Pero sufrir, sabes, en plan, lo que no quiero es como tener esa... Porque es que yo siempre voy muy a saco, en plan, siempre con todo. En plan, si veo algo es como, vale, ya. Obviamente me gustaría ir a la final. No, o sea, no sé. En plan, no estar aquí el mayor tiempo posible. Pero es como, voy a ir superando cada cosa que me pongan cada semana. Y si no, pues no, tío. Ya está. O sea, no ni nada. ¿Sabes lo que me pasa? Me he dado cuenta esta semana, en plan, ayer me di cuenta, de que realmente, o sea, solo he tenido quejas en la gala cero. ¿Sabes? Ya. En plan, después las quejas que he tenido han sido más bien mías, o internas, en plan, o en la repaso de gala. Pero del jurado no he tenido quejas. No. Pero aunque no haya tenido quejas, no le he asimilado como que no he tenido quejas. ¿Sabes? En plan, yo lo, en mi cabeza, es como que estoy en plan, al filo de la muerte todas las semanas. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Literal, literal, tal cual. Yo esta semana, por ejemplo, me han dicho cosas muy bonitas al jurado, pero para mí es como una cagada. ¿Sabes lo que te digo? En plan, no es un éxito. Literal, ¿eh? He sentido como... Todavía no he sentido que he tenido éxito. No fracaso, porque no me han nominado, pero sí me he sentido como diciendo, Álvaro, estás al límite de que te nomines. ¿Sabes? En plan, tienes que ponerte las pilas. Toda la semana he sentido que te voy a poner las pilas. Literal, literal. Literal.